Bienvenidos, gracias por acompañarnos a una nueva transmisión de Voces de Mujer. Les saluda Jennifer Ortiz y estamos desde Voces en Libertad, una plataforma que reúne a más de 25 medios independientes del país que tenemos el firme propósito de vencer la censura. Usted puede acceder al contenido de todos nuestros medios aliados a través de nuestro sitio web Voces en Libertad punto com. Hoy vamos a hablar sobre las graves denuncias de violaciones a derechos humanos que han hecho públicas familiares de presas y presos políticos que fueron arrestados a finales de mayo de este año por el gobierno de Daniel Ortega en el contexto electoral. Entre ellos se encuentran siete aspirantes presidenciales que fueron prácticamente sacados de la contienda que ahora básicamente se encuentra en poder de Daniel Ortega que ha allanado el camino para su cuarto mandato consecutivo. Los familiares pudieron acceder a una segunda visita luego de casi seis meses de detención y han asegurado que continúan los tratos inhumanos en contra de los detenidos, principalmente interrogatorios extenuantes, exposición a situaciones de frío o también a largos interrogatorios. Continúan mostrando signos de desnutrición al perder peso de manera rápida y significativa. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofrecían en una conferencia de prensa. Nosotros como familiares y al menos desde mi posición como esposa de Félix Maradiaga, mi única demanda es la liberación de mi esposo y señalar la continua violación de derechos humanos que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todos pueden más o menos imaginarse que la situación de cada uno es bastante similar. Y por mi parte solamente quería mencionar que en el caso de Félix él ha perdido 45 libras, mi hermana Marita está bien delgado. Igual me sorprende que anteriormente había mencionado de las luces encendidas, ahora es que están completamente en la oscuridad, la selva es bien oscura, no tiene luz solar, y bueno las condiciones muy difíciles, el tema del frío, insistimos que necesitamos ellos puedan tener con qué abrigarse. Y particularmente hay algo que Félix solicitó y específicamente me lo solicitó a mí y por eso es que yo quiero pedirles también a todos los que consideren pueden sumarse a este llamado y es poder acceder a la biblia. Félix me comentó que claro en este proceso de aislamiento ha tenido un mayor acercamiento espiritual, su fe se ha fortalecido e insistió que él quiere una biblia. Y según las reglas de Mandela y los estándares internacionales con las cuales también los sistemas penitenciarios en Nicaragua se han establecido, se habla acerca de la libertad religiosa y aún las personas privadas de libertad tienen derecho a su práctica religiosa y por lo tanto va a tener acceso a sus libros sagrados como un derecho fundamental. Con respecto a la revisión que se hizo a los familiares fueron mi madre y mi hermana y sí pues la revisión fue bastante exhaustiva, revisaron ropa interior, revisaron zapatos, ¿verdad? Incluso tengo una de mis hermanas que hasta le pidieron los anteojos, no entiendo por qué te piden los anteojos y ella le dijo no puedo ver, es que mi hermana no ve sin anteojos, entonces si no veo nada sin anteojos, entonces ella sí se los dejaron pasar. Quiero comentar que cuando mi madre y mi hermana pues vieron a mi papá, mi mamá le dijo, Moreno, qué flaco estás, o sea, mi mamá estima que mi papá ha perdido 25 libras en total de peso, ¿verdad? O sea, está bastante delgado, él es un normalmente delgado y ha perdido bastante peso. Mi papá no estaba enterado del fallecimiento de mi tía, mi mamá le dijo, tu hermana Alma esté en el cielo, le dijo. Y entonces pues mi papá pues ya comenzó a preguntar cómo y después se puso a llorar, a llorar amargamente como un niño, ¿verdad? Y mi madre y mi hermana lo abrazaron, lo consolaron, lo dejaron que llorara, que viviera, ver en ese momento su luto, pero sí pues es bastante difícil para ellos que están aislados, la pérdida, ¿verdad? De los seres queridos. La que está en aislamiento total y completo es mi nieta Tamara Dávila porque está en una celda empernada, es decir, no es una celda de barrotes, es una celda que tiene una lámina de metal y por consiguiente ni siquiera puede ver ni de reojo hacia afuera, ¿verdad? Y las otras que sé que están aisladas porque están solas en su celda, aunque sean de barrotes, son mi hija Ana Margarita Vigil, Adora María Tellez y su Yen Barahona. No sé en qué estado están otros que podrían ser Max Jerez y Lester Alemán, no sé, no sé. Pero lo que sí es eso, es de estas cuatro personas y el caso extremo de Tamara Dávila. Yo puedo hablar por Ana Margarita Vigil, mi hija, a quien vi, y puedo decir que, bueno, había perdido 18 libras. Ella es muy delgada y había perdido 18 libras. La vi muy firme en sus convicciones, muy firme en que todo este sacrificio que están haciendo es para la liberación de Nicaragua. La vi más segura, es decir, más bien todo esto que han sufrido ha hecho crecer en ella, por lo menos, sus ideales, sus deseos de una Nicaragua diferente, de una Nicaragua nueva. Ana Chamorro, hermana del precandidato presidencial de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, también pudo realizar una segunda visita al líder de oposición y estas fueron las declaraciones que ofreció al medio estadounidense La Voz de América. Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los siete precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida, pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia. Claro, en momentos que estás 24 horas al día sin nada que hacer, te gustaría tener una Biblia para leer, para llenarte más de ese amor de Dios, pero por supuesto no lo han dejado. Juan Sebastián y los otros seis aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador. Siempre están con esa paz interior y sabiendo que van a salir adelante. Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Gualmar Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político. Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos. Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones. Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad, de supuesta legitimidad, de cara a la comunidad internacional. Los siete aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. Y mientras Daniel Ortega ha allanado el camino para su cuarto mandato consecutivo, con la colaboración, por supuesto, de algunos partidos políticos, muchos de ellos sin base electoral suficiente para cumplir con los estándares o requerimientos establecidos en la ley electoral, la comunidad internacional se sigue pronunciando en repudio sobre las acciones del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Incluso la Unión Europea ha convocado este 18 de octubre a una sesión especial a los ministros de los países que lo integran con el propósito de debatir cuál va a ser la postura que van a tomar en torno a las elecciones que se van a desarrollar el próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Hay dos propuestas sobre la mesa. Una de ellas está encaminada a aumentar y endurecer las sanciones en contra de los funcionarios sandinistas. Hay 14 en total hasta ahora bajo castigo a este bloque de países de la Unión Europea. Incluso se ha propuesto al mismo Daniel Ortega como parte de los nuevos sancionados. La otra propuesta está dirigida a desconocer los resultados electorales y declarar como ilegítimo al gobierno del mandatario sandinista. Esto lo vamos a conocer hasta este lunes, luego de que concluya esta sesión. Mientras tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación sobre muchos vicios en este proceso electoral, principalmente el arresto a quienes serían los principales adversarios de Daniel Ortega. Él ha arrestado a toda persona que tenga posibilidad de ganarle y ha dejado en la contienda únicamente a partidos llamados zancudos o colaboracionistas que no tienen ni una mínima oportunidad de vencerlo en estas elecciones. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de Derechos Humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Este es el panorama que, según Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ponen en duda la legitimidad de las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Como resultado de estas denuncias, la oficina del secretario general de la ONU unió su voz, explicó su vocero, Estefan Dujaric, en respuesta a la voz de América. Expresamos nuestra preocupación por lo que está pasando en Nicaragua. Hemos visto las acciones tomadas contra la oposición política, contra periodistas. Entonces, creo que todo lo que hemos visto en las últimas semanas solo resalta nuestra preocupación en torno a las próximas elecciones. Aún así, el vocero de Antonio Guterres no quiso cuestionar directamente la legitimidad del proceso electoral como tal. No me corresponde a mí poner un sello de legitimidad en esta elección. Creo que nuestro enfoque y nuestra preocupación son algunas de las violaciones de derechos humanos, el encarcelamiento de los líderes de la oposición que esperamos se pueda revertir. A las denuncias de Estados Unidos y la Unión Europea, también se unió la voz del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien sí fue directo al cuestionar la legitimidad del proceso electoral de Nicaragua. Hay un proceso electoral que está completamente viciado de legitimidad. El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado las acusaciones en su contra, condenando sin un debido proceso judicial a los candidatos de oposición detenidos como presuntos responsables de actos de terrorismo. Estas declaraciones hicieron parte de su discurso en el lanzamiento oficial de su campaña a principios de octubre. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Así llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted puede entrar a nuestro sitio web. Estamos en VocesenLibertad.com. Ahí de inmediato hay un menú que se despliega donde usted puede conocer quiénes son nuestros medios aliados y también acceder a la información exclusiva que tienen cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos a siempre informarse a través de los medios independientes del país que luchamos en contra de la censura gubernamental. Y muchos de los medios nicaragüenses que resisten se encuentran precisamente en condiciones de vulnerabilidad. El diario La Prensa continúa bajo confiscación al igual que ya fueron efectuadas las confiscaciones de los medios 100% noticias y confidencial. Cada vez que usted accede a los medios independientes está ayudando, aportando para que ellos puedan seguir su trabajo de informar. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Gracias por ver el video.